Ahora acabo de llegar, ya tiene que ya estoy aquí Ahora acabo de llegar, sin menos amores que eres Cada fuente de la vida, salga la riqueza de mi vida Salga la riqueza de mi amor No tiene, es que vive de esperanza La esperanza no mantiene esa jardina de mi vida Salga la riqueza de mi amor Salga la riqueza de mi amor Hazme lo que yo te pido, que no te pido la vida Hazme lo que yo te pido, que no te pido la vida De la cintura para abajo, de la rodilla para arriba Salga la riqueza de mi vida, salga la riqueza de mi amor Salga la riqueza de mi amor Como la riqueza de mi amor Como la riqueza de mi amor Como la riqueza de mi amor ¿Cómo va mi marido? ¿Cómo va mi marido? ¿Cómo va mi marido? ¿Cómo va mi marido? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.